¡Aplausos! Vamos a ver la nave Allá está, entró a primerito, está, con la profesora, está A mi amor le está grabando ahí, le dice, no, ya le subí a YouTube, no? Sí Le estoy grabando por las personas que le voy a grabar A ver, le voy a hacer 5 horas, le voy a hacer una nave Ahí está la nave, mira, acá el de la cámara, si no, está, mira Ahí está, ahí está, ahí está el caballo, está parado Ahí está la nave, mira, de acá la cámara se ve Acá, acá Ajá, no ves, no, porque esa cámara como llega, no? Se ve como todo esto A ver, acá se veía A ver, acá se veía Ah, esos son de 3 años, no? Esas son las que quieres de acá, son 3 años Sí, las de 4 son de 4, es celeste, las de 5 son de amarillo, no? A ver, acá... Ah, esa la fue, esa la... Ah, esa la fue, esa la me... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!